La Iglesia nos presenta desde el primer libro de Samuel, capítulo 8, 4, 7, 21, 22. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron, mira, tú eres viejo y tus hijos ya no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le dijo, escucha al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren a mí por rey. Queridos hermanos, esta es la historia de la monarquía. Pero hay muchos elementos que tenemos que ir mirando. Ciertamente que aquí no podemos decir todo, pero tenemos que ir a lo elemental y fundamental. Gritarán contra el rey, pero Dios no le responderá. Porque somos dioses, entre comillas. Después del pecado original somos nosotros quienes nos consideramos dioses. Si comes de ese fruto serás como Dios. La realeza que nosotros estamos pidiendo aquí, queridos hermanos, es simplemente un rey humano. Es decir, alguien que nos guíe a nosotros. Y menos todavía escuchar la ley, los mandamientos, los preceptos de Dios. Y recordemos, queridos hermanos, que nuestra sociedad está muy influenciada por esta mentalidad. Dios en realidad lo único que nos pide es que nosotros seamos felices, que nosotros vivamos de acuerdo a la dignidad del hombre. Pero eso nos compromete a nosotros, porque el egoísmo y la maldad lo que hace es simplemente empobrecer a los demás. Muchas veces nos quejamos y hablamos de la pobreza en el mundo. Hablamos de la ignorancia en el mundo. Hablamos de la corrupción en el mundo. No. Somos nosotros que queremos ponernos nosotros como reyes. Queremos nosotros asumir el lugar de Dios. Y entonces, evidentemente, que la corrupción. El Señor dice, en realidad, no están, dice, luchando contra vos, sino que es a mí a quien me están rechazando, nos dice el Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. No rechacemos al Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.